Buen día, hoy les voy a hablar sobre la fórmula magistral homeopática sobre el retraso mental o la discapacidad intelectual, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica Siglo XXI, Otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y sígame por Youtube, a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquirpal.com Y los esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables en Cali o Guayaquil. En Cali estamos en la carrera 12-901, en el barrio San Bosco. Y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el SIM. Y el celular 315-55-95-632. Y el teléfono de Guayaquil, el 2-88-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali o Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando del retraso mental o discapacidad intelectual. Es la dificultad que tienen los niños para aprender las habilidades básicas de la vida, ya que están por debajo del promedio de la función intelectual. Cualquier persona puede sufrir de este retraso, ya que se ocasiona por varios factores en el cuerpo humano. Como trastornos congénitos, anomalías cromosomáticas, defectos congénitos, incluso por herencia, y puede ser leves, moderados o muy crónicos. Hay unos signos y síntomas que puede ser, por ejemplo, un comportamiento infantil continuado. Incapacidad para seguir las reglas, discapacidad intelectual, falta de curiosidad, incapacidad de adaptación, trastornos del crecimiento, dificultad para entender y retraso de habilidades. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en el retraso mental son ADN, o sea, ácido desoxirubonucleico, el ARN, o sea, ácido rubenucleico, el arsénico en álbum, cerebro en organoterapia, cerebelo, oxidulo de mercurio, tabaco y cincunmetálico. Y hay unos complementarios que son medicamentos o fórmulas que puede requerir su paciente, porque todos pueden tener síntomas diferentes. Y los puede adquirir en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la fórmula enfermedades autoinmunes, la fórmula síndrome de Down, la fórmula enfermedades metabólicas congénitas, la fórmula disautonomía e discapacidad, la fórmula 21 antiniasmáticos que trata todas las enfermedades que venga arrastrando desde el nacimiento. Y el extreme haz liberador de células madre adultas, porque se ayuda a producir para que el organismo libere millones de células madre y para que esas van a la sangre y la sangre las lleva a la parte del cuerpo, en el cerebro, en cualquier parte que las requiera a su organismo. Adquiera las en la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil. Y si usted desea afiliarse para que las obtenga en cualquier parte del mundo, nosotros lo afiliamos y le damos un código para que las pueda adquirir en cualquier parte. La filiación no cuesta nada, la filiación es gratis. Hay unas causas de retraso mental que podría ser, por ejemplo, por infecciones, por interrupción de flujo en la sangre, en el cerebro, por meningitis, por niveles altos de virubina en los bebés, por exposición a toxinas, por traumatismos durante el embarazo, por el síndrome de Dao, por desnutrición, consumo de anfetaminas, por el consumo de drogas y el consumo de alcohol. Hay unas pruebas y exámenes. Primero que todo, el examen físico por su médico. Él puede enviarle algunos medicamentos que podría ser un examen estándar de coeficiencia intelectual, un examen de prueba de desarrollo de Denver, un puntaje del comportamiento de adaptación, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral arroba holdmail punto com. Ahí me escriben primero que todo de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros. Me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero. El organón de Hahnemann, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el valemecum de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de idiodiagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud, el de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía. Muy importante para todos los médicos homeópatas y miyomédico, miyodiabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet, usted pone Amazon.com. Luego pone libros en español y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Saque copias de la revista, regáles a quien usted gusta. Pero ante todo envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Háganle saber a todos sus familiares, a todas sus amistades, a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de agricultura, ministros de salud, a los que están, digamos, luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Háganle saber a todos los indígenas, a los campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros, para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.